Hoy, 10 de agosto, conmemoramos el Ecuador, 215 años del primer grito de la independencia. Sucúa también celebra esta fecha de conmemoración y aniversario. Aquel tiempo nos liberamos del colonialismo español. Y como ciudadanos ecuatorianos tenemos un compromiso de formar los ideales de justicia y unidad que guía al país hacia un futuro mejor. Así lo demostramos aquí en Sucúa, como en esta casita muy antigua y la primera, trabajando en territorio y flameando la bandera del Ecuador con mucho orgullo. Nuestra nación llamada Ecuador celebra hoy la efeméride con un feriado nacional. Soy un guía nacional de turistas y celebro con orgullo esta independencia de mi patria. Gracias a ustedes, criollos quiteños de 1809, que conformaron la Junta Soberana de Gobierno. ¡Viva mi patria! ¡Viva mi país! ¡Viva el Ecuador! ¡Construyamos concimismo a nuestra patria! ¡Un saludo patriótico! ¡Un ser mandato!